Quiero contarte una historia No encuentro palabras y vuelvo a empezar Todo da vueltas y vueltas No encuentro palabras y vuelvo a empezar Por eso tralaleo Que es un modo de pintar Los besos claros del alma Y el amor salvaje de mi soledad Todo me muere a distancia Se llama nostalgia, me esconde la voz Como tocarla de lejos A tu piel valiente pétalo de sol Por eso tralaleo Y como barcos al viento Naufragan los ecos de mi corazón Amar, cantar, bailar en la oscuridad Jugar, soñar con vos Que fue de mis caricias De nuestra miel y los barquitos Tren que se fue, hambre de ser Hijito de mi sangre Y mi juventud Volar Distancias que hacen mal Quise contarte una historia No encontré palabras No sé terminar Todo dio vueltas y vueltas No encuentro palabras No sé terminar Y vuelvo a empezar No sé terminar Y vuelvo a empezar Y vuelvo a empezar